Estacionarse sobre las banquetas implica una multa para los conductores de $323 pesos en Torreón, por lo que comerciantes de la calzada Colón se quejan de elementos de transitivialidad que sancionan a los clientes y empresas que realizan maniobras de carga y descarga sobre la banqueta pero sin obstruir el paso peatonal. Aseguran que con estos criterios arbitrarios ahuyentan a los clientes porque les retiran las placas de sus vehículos sin brindar la mínima explicación. Piden que estos servidores públicos trabajen sobre los criterios legales pues una multa por estacionarse en la banqueta tiene una sanción de $323 pesos que supera en ocasiones el monto de lo que compran, comen o cenan. Así lo aseguran propietarios de tiendas de ropa, pasteles y de venta de alimentos que prefieren se reserve el nombre porque luego son hostigados.